El martirio de San Esteban, contado por la Virgen. Relato de la vida y martirio de San Esteban que hizo la Virgen a la Venerable María Jesús de Ágreda, según lo recoge esta en el libro 7 de la mística Ciudad de Dios, párrafos 184 a 201 del capítulo 11. 184. Entre los santos que fueron muy dichosos en merecer especial amor de la gran reina del cielo, fue uno San Esteban, que era de los 72 discípulos, porque desde el principio que comenzó a seguir a Cristo nuestro Salvador le miró María Santísima con especialísimo afecto entre los demás, dándole el primero de los primeros lugares en su estimación. Conoció luego que este santo era elegido por el maestro de la vida para defender su honra y santo nombre y dar la vida por él. A más de esto el invicto santo era de condición suave y apacible y dulce, y sobre este buen natural le hizo la gracia mucho más amable para todos y más dócil para toda santidad. Era esta condición muy agradable para la Dulcísima Madre, y cuando hallaba alguno de este natural blando y pacífico solía decir que aquel se asimilaba más a su Hijo Santísimo. Por estas condiciones y las heroicas virtudes que conocía en San Esteban, le amaba tiernamente, dábale muchas bendiciones, y al Señor gracias porque le había criado, y amado y escogido para primicias de sus mártires. Y con la estimación prevista de su martirio le amaba mucho en su interior, porque su Hijo Santísimo le había revelado aquel secreto. 185. El dichoso santo correspondía con fidelísima atención y veneración a los beneficios que recibía de Cristo nuestro Salvador y su Beatísima Madre, porque no sólo era pacífico, sino humilde de corazón, y los que con verdad lo son obliganse mucho de los beneficios, aunque no sean tan grandes como los que el santo discípulo Esteban recibía. Concibió siempre altísimamente de la Madre de Misericordia y solicitaba su gracia con este aprecio y ferventísima devoción. Preguntábale muchas cosas misteriosas, porque era muy sabio, lleno del Espíritu Santo y de fe, como San Lucas lo dice, Hechos 6, 8. Y la Gran Maestra le respondía a todas sus preguntas y le confortaba y animaba para que invictamente volviese por la honra de Cristo. Y para confirmarle más en su gran fe, le previno María Santísima el martirio y le dijo, Vos, Esteban, seréis el primogénito de los mártires que engendrará mi Hijo Santísimo y mi Señor con el ejemplo de su muerte, y seguiréis sus pasos como esforzado discípulo a su maestro y soldado animoso a su capitán, y en la milicia del martirio llevaréis el estandarte de la cruz. Para esto conviene que os arméis de fortaleza con el escudo de la fe y creed que la virtud del Altísimo os asistirá en vuestro conflicto. 186. Este aviso de la Reina de los Ángeles inflamó tanto el corazón de San Esteban con el deseo del martirio, como se colige de lo que se refiere de él en los hechos apostólicos, donde no sólo se dice que estaba lleno de gracia y fortaleza y que obraba grandes prodigios y maravillas en Jerusalén, pero después de los dos apóstoles San Pedro y San Juan de ningún otro se dice que disputase con los judíos y los confundiese antes que San Esteban, a cuya sabiduría y espíritu no podían resistir, porque con intrépido corazón les predicaba, redarguía y reprendía, señalándose en este esfuerzo antes y más que otros discípulos. Todo esto hacía San Esteban encendido en el deseo del martirio que la Gran Señora le aseguró conseguiría. Y como si otro le hubiera de ganar de mano esta corona, se ofrecía ante todos los demás a las disputas con los rabinos y maestros de la ley de Moisés, y anhelaba por las ocasiones de defender la honra de Cristo, por la cual sabía que había de poner su vida. La atención maligna del dragón infernal, que llegó a conocer el deseo de San Esteban, convirtió contra él su saña y pretendió impedir los pasos del invicto discípulo para que no llegara a conseguir público martirio en testimonio de la fe de Cristo nuestro bien. Y para atajarlo incitó a los judíos más incrédulos que diesen la muerte a San Esteban ocultamente. Atormentó a Lucifer la virtud y esfuerzo que reconoció en San Esteban y temió que con ella haría grandes obras en vida y muerte, acreditando la fe y doctrina de su maestro. Y con el odio que los judíos incrédulos tenían contra el santo discípulo fácilmente los persuadió a que el secreto le quitasen la vida. 187. Intentaronlo muchas veces en el poco tiempo que pasó desde la venida del Espíritu Santo hasta el martirio del santo. Pero la Gran Señora del Mundo, que conocía la malicia y enredos de Lucifer y de los judíos incrédulos, libró a San Esteban de todas sus asechanzas, hasta que fue tiempo oportuno de morir apedreado, como diré luego. En tres ocasiones envió la reina a uno de sus ángeles que la asistían para que sacase a San Esteban de una casa donde le pretendían quitar la vida ahogándole. Y el ángel le sacó de este peligro invisiblemente para los judíos que le buscaban, aunque no para el santo, que le vio y conoció que le llevaba al cenáculo y le presentaba a su reina y señora. Otras veces le avisaba con el mismo ángel para que no fuese a tal calle o casa, donde le esperaban para acabar con él. Otras veces la Gran Madre le detuvo para que no saliese del cenáculo, porque conocía que le acechaban para matarle. Y no sólo le esperaron algunas noches a la salida del cenáculo para ir a su posada, pero en otras casas le pusieron las mismas asechanzas y traiciones. Porque San Esteban, como he dicho, con su ardiente celo acudía al consuelo de muchos fieles necesitados y no sólo no tenía los peligros y ocasiones para morir, más antes las deseaba y solicitaba. Y como no sabía para cuando le guardaba el Señor esta gran felicidad y veía que tantas veces le libraba de los peligros la Beatísima Madre, solía amorosamente querellarse con ella y la decía, Señora y Amparo mío, pues, cuando ha de llegar el día y la hora en que yo pagué a mi Dios y Maestro la deuda de mi vida, sacrificándome para la honra y gloria de su santo nombre. 188. Eran para María Santísima estas querellas del amor de Cristo en su siervo San Esteban de incomparable júbilo, y con maternal y dulce afecto solía responderle, Hijo mío y siervo fidelísimo del Señor, ya llegará el tiempo determinado por su altísima sabiduría y no se hallarán frustradas vuestras esperanzas. Trabajad ahora lo que os resta en su santa iglesia, que segura tendréis la corona de vuestro nombre, y dadle gracias continuamente al Señor que os la tiene prevenida, era la pureza y santidad de San Esteban nobilísima y de eminente perfección, de manera que los demonios no podían llegar a él de mucha distancia, y por esto muy amado de Cristo y de su Madre Santísima. Ordenaronle los apóstoles de diácono. Y antes de ser mártir, era su virtud y santidad muy heroica, con que mereció ser el primero que después de la pasión ganó la palma a todos. Y para manifestar más la santidad de este grande y primer mártir, añadiré aquí lo que he entendido, conforme a lo que refiere San Lucas en el capítulo 6 de los Hechos Apostólicos. 189. Levantose una rencilla en Jerusalén entre los fieles convertidos, porque los griegos se quejaban contra los hebreos de que en el ministerio y servicio cotidiano de los convertidos no eran admitidas las viudas de los griegos como lo eran las de los hebreos. Los unos y los otros eran judíos israelitas, aunque se llamaban griegos los que habían nacido en Grecia y hebreos los que eran naturales de Palestina, y en esto se fundaba la querella de los griegos. Este ministerio cotidiano era la administración y distribución de las limosnas y ofrendas que se gastaban en sustentar a los fieles. El cual ministerio se encargó a seis varones aprobados y de satisfacción, como queda dicho en el capítulo 7, y se ordenó así por consejo de María Santísima, como allí se dijo, comparese párrafos 107, 109. Procreciendo el número de los creyentes, fue necesario señalar también algunas mujeres viudas y de edad madura, para que trabajasen en el mismo ministerio y cuidasen del sustento de los fieles, en particular de las otras mujeres y enfermos, y gastaban con ellos lo que las daban los seis despenseros o limosneros señalados. Estas viudas eran de los hebreos, y pareciéndoles a los griegos también judíos, que era poca confianza de las suyas no admitirlas ni ocuparlas en este ministerio, se querellaron ante los apóstoles de este agravio. 190. Y para componer esta diferencia, el colegio apostólico hizo juntar la multitud de los fieles y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la predicación de la palabra de Dios para acudir a la sustentación de los hermanos que vienen a la fe. Elegid vosotros a siete varones de vosotros mismos, que sean hombres sabios y llenos de Espíritu Santo, y a estos encargaremos el cuidado y gobierno de todo esto, para que nosotros nos ocupemos en la oración y predicación. Y a ellos acudiréis con las dudas o diferencias que se ofrecieren sobre la comida de los creyentes. Aprobaron todos este parecer y sin diferencia de naciones, eligieron siete que refiere San Lucas, Hechos 6, 5, y el primero y principal fue San Esteban, cuya fe y sabiduría era conocida de todos. Estos siete quedaron por superintendentes de los seis primeros y de las viudas que administraban, sin excluir a las griegas más que a otras, porque no atendían a la condición de las naciones, sino a la virtud de cada una. Y quien más hizo en componer esta discordia fue San Esteban, que con su admirable sabiduría y santidad extinguió luego la rencilla de los griegos y facilitó a los hebreos para que todos se conviniesen como hijos de Cristo nuestro Salvador y Maestro y procediesen con sinceridad y caridad, sin parcialidades ni acepción de personas, como lo hicieron por lo menos los meses que él vivió. 191. Mas no por esta ocupación dejo San Esteban la predicación y disputas con los judíos incrédulos. Y como ni le podían dar la muerte en secreto, ni resistir su sabiduría en público, vencidos del mortal odio buscaron testigos falsos contra él. Acusaronle de blasfemo contra Dios y contra Moisés y que no cesaba de hablar contra el templo santo y contra la ley que aseguraba que Jesús Nazareno había de destruir lo uno y lo otro. Y como los testigos falsos contestasen todo esto y el pueblo se alterase con las falsedades que para esto le imputaron, echaron mano de San Esteban y le llevaron a la sala donde estaban los sacerdotes como jueces de la causa. Y el presidente le tomó su confesión delante de todos, en cuya respuesta habló el santo con altísima sabiduría, probando con las antiguas escrituras que Cristo era el Mesías verdadero y prometido en ellas, y por conclusión del sermón les reprendió su dureza e incredulidad con tanta eficacia que, como no hallaban que responder, se taparon los oídos y rechinaban los dientes contra él. 192. Tuvo noticia la reina del cielo de la prisión de San Esteban, y al punto le envió uno de sus santos ángeles, antes que llegase a las disputas con los pontífices, que de su parte le animase para el conflicto que le esperaba. Y con el mismo ángel le respondió San Esteban que iba lleno de gozo a confesar la fe de su maestro, y con esfuerzo de corazón para dar la vida por ella, como siempre lo había deseado, y que le ayudase su majestad en aquella ocasión como madre y reina clementísima, y que sólo llevaba de pena no haber podido pedirle su bendición para morir con ella como deseaba, y que se la diese desde su retiro. Estas últimas razones movieron a compasión las maternales entrañas de María Santísima sobre el amor y aprecio que hacía de San Esteban, y deseaba la gran señora asistirle personalmente en aquella ocasión donde el santo había de volver por la honra de su Dios y Redentor y ofrecer la vida en su defensa. Ofrecíansele a la prudente madre las dificultades que había en salir por las calles de Jerusalén en tiempo que estaba alborotada, y no menores en hablar a San Esteban y hallar oportunidad para esto. 193. Postróse en oración pidiendo el favor divino para su amado discípulo y presentó al Señor el deseo que tenía de favorecerle en aquella última hora. Y la clemencia del muy alto, que siempre está atento a las peticiones y deseos de su esposa y madre y quería también hacer más preciosa la muerte de su fiel siervo y discípulo Esteban, envió desde el cielo nueva multitud de ángeles que juntos con los de María Santísima la llevasen luego donde estaba el santo. Ejecutose al punto como el Señor lo mandaba, y los santos ángeles pusieron a su reina en una refulgente nube y la llevaron al tribunal donde San Esteban estaba, y el sumo sacerdote le acababa de examinar en los cargos que le hacían. Esta visión fue oculta para todos, fuera de San Esteban, que vio a la gran reina delante de sí mismo en el aire llena de divinos resplandores y de gloria, y vio también a los ángeles que la tenían en la nube. Este incomparable favor encendió de nuevo la llama del amor divino y el ardiente celo de la honra de Dios en su defensor San Esteban. Y a más del nuevo júbilo que recibió con la vista de María Santísima, sucedió también que de los resplandores que tenía la gran reina, como herían el rostro de San Esteban, reverberaban en él, causándole una admirable claridad y hermosura. 194. De esta novedad resultó la atención con que San Lucas en el capítulo 6 de los Hechos Apostólicos dice, Act 6, 15, que miraron a San Esteban los judíos que estaban en aquella sala o tribunal y que vieron su cara como de un ángel, porque sin duda lo parecía más que de hombre. Y no quiso ocultar Dios este efecto de la presencia de su Madre Santísima, para que fuese mayor la confusión de aquellos judíos, si con un milagro tan patente no se reducían a la verdad que San Esteban les predicaba. Pero no conocieron la causa de aquella hermosura sobrenatural de San Esteban, porque ni eran dignos de conocerla, ni convenía entonces manifestarla, y por esta razón tampoco la declaró San Lucas. Habló María Santísima a San Esteban palabras de vida y de admirable consuelo y le asistió dándole bendiciones de suavidad y dulzura y orando por él al Eterno Padre para que de nuevo le llenase de su divino espíritu en aquella ocasión. Y todo se cumplió como la reina lo pidió, como lo manifiesta el invencible esfuerzo y sabiduría con que San Esteban habló a los príncipes de los judíos, y probó la venida de Cristo por Salvador y Mesías, comenzando el discurso desde la vocación de Abraham hasta los reyes y profetas del pueblo de Israel, con testimonios irrefragables de todas las antiguas escrituras. 195. Al fin de este sermón, por las oraciones de la reina que estaba presente y en premio del invicto celo de San Esteban, se le apareció nuestro Salvador desde el cielo, abriéndose para esto y manifestándose Jesús en pie a la diestra de la virtud del Padre, como quien asistía al santo en su batalla y conflicto para ayudarle. Alzó los ojos San Esteban y dijo, Mirad que veo abiertos los cielos y su gloria, y en ella veo a Jesús a la diestra del mismo Dios. Act 7, 56. Pero los duros judíos tuvieron estas palabras por blasfemia, y cerraron los oídos para no oírlas, y como la pena del blasfemo, según la ley, era que muriese apedreado, mandaron ejecutarla en San Esteban. Entonces acometieron todos a él, como lobos, para sacarle de la ciudad con grande ímpetu y alboroto. Y cuando esto se comenzaba a ejecutar, le dio su bendición María Santísima y animándole se despidió del santo con grande caricia, y mandó a todos los ángeles de su guarda le acompañasen y asistiesen en su martirio hasta presentar su alma en la presencia del Señor. Y sólo un ángel de los que asistían a María Santísima, con los demás que descendieron del cielo para llevarla a la presencia de San Esteban, la volvieron al cenáculo. 196. Desde allí vio la gran señora por especial visión todo el martirio de San Esteban y lo que en él sucedía, como lo llevaban fuera de la ciudad con gran violencia y bozaría, dándole por blasfemo y digno de muerte, como Saulo era uno de los que más concurrían en ella y como celoso de la ley de Moisés guardaba los vestidos de todos los que se ahorraron de ellos para pedrear a San Esteban, como leerían las piedras que llovían sobre él y que algunas quedaban fijas en la cabeza del mártir, engastadas con el esmalte de su sangre. Grande fue y muy sensible la compasión que nuestra reina tuvo de tan crudo martirio, pero mayor el gozo de que San Esteban le consiguiese tan gloriosamente. Oraba con lágrimas la piadosa madre, para no faltarle desde su oratorio, y cuando el invicto mártir se reconoció cerca de expirar, dijo, Señor, recibid mi espíritu, y luego con alta voz puesto de rodillas añadió diciendo, Señor, no les imputéis a estos hombres este pecado, Hechos 7, 58, 59. En estas peticiones le acompañó también María Santísima, con increíble júbilo de ver que el fiel discípulo imitaba tan ajustadamente a su maestro, orando por sus enemigos y malhechores y entregando su espíritu en manos de su criador y reparador. 197. Expiró San Esteban oprimido y herido de las pedradas de los judíos, quedando ellos más endurecidos. Y al punto llevaron los ángeles de la reina aquella purísima alma a la presencia de Dios, para ser coronada de honor y gloria eterna. Recibió la Cristo nuestro Salvador con aquellas palabras de su evangelio y doctrina. Amigo, asciende más arriba, Lucas 14, 10. Ven a mí, siervo fiel, que si en lo poco y breve lo fuiste, yo te premiaré con abundancia, y te confesaré delante de mi Padre por mi fiel siervo y amigo, porque tú me confesaste delante de los hombres, todos los ángeles, patriarcas y profetas y todos los demás recibieron especial gozo accidental. Aquel día pidieron el parabien al invicto mártir, reconociéndole por primicias de la pasión del Salvador y capitán de los que después de su muerte le seguirían por el martirio. Y fue colocada aquella alma felicísima en lugar de gloria muy superior y cercana a la santísima humanidad de Cristo nuestro Salvador. La Beatísima Madre participaba de este gozo por la visión que de todo tenía, y en alabanza del Altísimo hizo cánticos y loores con los ángeles. Y los que volvieron del cielo dejando allá a San Esteban, le dieron gracias por los favores que había hecho al Santo, hasta colocarle en la felicidad eterna de que gozaba. 198. Murió San Esteban a los nueve meses después de la pasión y muerte de Cristo nuestro Redentor, a 26 de diciembre, el mismo día que la Santa Iglesia celebra su martirio, y aquel día cumplía 34 años de edad, y también era el año 34 del nacimiento de nuestro Salvador ya cumplido, un día entrado el año de 35. De manera que San Esteban nació también otro día después del nacimiento del Salvador y sólo tuvo San Esteban de más edad los nueve meses que pasaron de la muerte de Cristo hasta la suya, pero en un día concurrió su nacimiento y su martirio, y así se me ha dado a entender. La oración de María Santísima y la de San Esteban merecieron la conversión de Saulo, como adelante diremos, comparese párrafo 263. Y para que fuese más gloriosa permitió el Señor que el mismo Saulo desde este día tomase por su cuenta perseguir la Iglesia y destruirla, señalándose sobre todos los judíos en la persecución que se movía después de la muerte de San Esteban, por haber quedado indignados contra los nuevos creyentes, como diré en el capítulo siguiente, comparese párrafo 202. Recogieron los discípulos el cuerpo del invicto mártir y le dieron sepultura con grande llanto, por haberles faltado un varón tan sabio y defensor de la ley de gracia. Y en su relación me he alargado algo, por haber conocido la insigne santidad de este primer mártir y por haber sido tan devoto y favorecido de María Santísima. Doctrina que me dio la gran reina de los ángeles. 199. Hija mía, los misterios divinos, representados y propuestos a los sentidos terrenos de los hombres, suenan poco en ellos cuando los hayan divertidos y acostumbrados a las cosas visibles cuando el interior no está puro, limpio y despejado de las tinieblas del pecado. Porque la capacidad humana, que por sí misma es pesada y corta para levantarse a cosas altas y celestiales, si a más de su limitada virtud se embaraza toda en atender y amar lo aparente, alejase más de lo verdadero y acostumbrada a la oscuridad se deslumbra con la luz. Por esta causa los hombres terrenos y animales hacen tan desigual y bajo concepto de las obras maravillosas del Altísimo y de las que yo también hice y hago cada día por ellos. Huellan las margaritas y no distinguen el pan de los hijos del grosero alimento de los brutos irracionales. Todo lo que es celestial y divino les parece insípido, porque no les sabe al gusto de los deleites sensibles y así están incapaces para entender las cosas altas y aprovecharse de la ciencia de vida y pan de entendimiento que en ellas está encerrado. 200. Pero el Altísimo ha querido, carísima, reservarte de este peligro y te ha dado ciencia y luz, mejorando tus sentidos y potencias, para que, habilitados y avivados con la fuerza de la divina gracia, sientas y juzgues sin engaño de los misterios y sacramentos que te manifiesto. Y aunque muchas veces te he dicho que en la vida mortal no los penetrarás ni pesarás enteramente, pero debes y puedes según tus fuerzas hacer digno a precio de ellos para tu enseñanza e imitación de mis obras. En la variedad o contrariedad de penas y desconsuelos con que estuvo tejida toda mi vida, aún después que estuve con mi Hijo Santísimo a su diestra en el cielo y volví al mundo, entenderás que la tuya, para seguirme como madre, ha de ser de la misma condición si quieres ser dichosa y mi discípula. En la prudente e igual humildad con que gobernaba a los apóstoles y a todos los fieles sin parcialidad ni singularidad, tienes forma para saber cómo has de proceder en el gobierno de tus súbditas con mansedumbre, con modestia, con severidad humilde y sobre todo sin aceptación de personas y sin señalarte con ninguna en lo que a todas es debido y puede ser común. Esto facilita la verdadera caridad y humildad de los que gobiernan, porque si obrasen con estas virtudes no serían tan absolutos en el mandar, ni tan presuntuosos de su propio parecer, ni se pervertiría el orden de la justicia con tanto daño como hoy padece toda la cristiandad. Porque la soberbia, la vanidad, el interés, el amor propio y de la carne y sangre se ha levantado con casi todas las acciones y obras del gobierno, con que se hierra todo y se han llenado las repúblicas de injusticias y confusión espantosa. 201. En el celo ardentísimo que yo tenía de la honra de mi hijo santísimo y Dios verdadero, y que se predicase y defendiese su santo nombre, en el gozo que recibía cuando en esto se iban ejecutando su voluntad divina y se lograba en las almas el fruto de su pasión y muerte con dilatarse la santa iglesia. Los favores que yo hice al glorioso mártir Esteban, porque era el primero que ofrecía su vida en esta demanda. En todo esto, hija mía, hallarás grandes motivos de alabar al muy alto por sus obras divinas y dignas de veneración y gloria, y para imitarme a mí, y bendecirás su inmensa bondad por la sabiduría que me dio para obrar en todo con plenitud de santidad en su agrado y beneplácito.